... En consecuencia, Tractocar Logístico les informa que inicia su presentación en las pruebas individuales en número 6, L.M. Bin Laden. Su registro certificado es de Cavalcán, tiene 49 meses y es de Colorado Sainan. Es un hilo de Talibán de San Pablo en mil y una noche. Paraíso de Villamilena es su abuelo materno, criador y propietario y criadero L.M. Pesebreras es el pentágono entre un bajo departamento de Bolívar. Leandro Lara es su contador. En movimiento el ejemplar que porta el número 6, L.M. Bin Laden. Se prepara el número 7. L.M. Bin Laden. L.M. Bin Laden. Gracias. 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 Gracias.